El licenciado Juan Ignacio Durán Reza El licenciado Juan Ignacio Durán Reza El licenciado Juan Ignacio Durán Reza Tienen la tecnología, el capital y técnicos especializados Son jugadores mundiales, sus economías pesan en la producción mundial Y sus decisiones impactan en la vida de los habitantes de este planeta Hasta aquí todo va muy bien Solo hay un detalle que llama la atención Esos dos países son compañeros nuestros en el índice de corrupción China ocupa el lugar 80 y Rusia el 128 Nosotros, como ya lo dije antes, el 106 Estamos en medio de los dos ¿Qué tan conveniente sería para el país asociarse con ellos Cuando no contamos con mecanismos de defensa confiables Para defender nuestros intereses Si llegase a haber prácticas corruptas? Son jugadores mundiales Con gran experiencia Y quieren participar En uno de los negocios geopolíticos Más sensibles en el mundo El gobierno de China Actualmente Está invirtiendo fuertemente en la India Brasil Y África Central El gobierno de Rusia En Medio Oriente Los resultados de las inversiones de China En estos países han sido muy ventajosas para ellos Las de Rusia en Medio Oriente Le han dado un poder muy grande de negociación Ante los países europeos Los fondos soberanos No tienen una buena fama en el mundo Son considerados pocos transparentes Con finalidades políticas Y buscan controlar las empresas en las que participan ¿Cuál será el trasfondo del interés de estos países Por invertir en el nuestro? ¿Realmente será beneficioso para el país? ¿Seremos capaces de castigar prácticas corruptas? Parece que nos estamos metiendo a una liga Que nunca hemos jugado Y queremos entrar Con unos compañeros de equipo Que no tienen lo que se llama Una buena fama Vamos a ver de cómo nos toca Muchas gracias Gracias licenciado Juan Ignacio Durán Reza Uno de los grandes problemas de México Es precisamente la corrupción Ha habido varios intentos Por algunos presidentes de la república La renovación moral y otros más Pero no han dado resultado Sí señor Gracias, gracias licenciado Juan Ignacio Durán Reza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!